¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy les traemos el cronograma de pagos del segundo IFE con CBU. Si te gustan los celulares y la tecnología, visita mi otro canal, TecnoReviewer. Suscribite y sumate a la comunidad. Suscribite a nuestro canal para que podamos contarte todas las novedades de trámites y cobros y nuevos planes nacionales. Aquellos beneficiarios del ingreso familiar de emergencia que ya informaron una clave bancaria uniforme, CBU, comenzarán a cobrar la segunda ronda de los 10.000 pesos. El sistema de pago será por número de terminación de DNI. DNI terminado en 0, fecha de pago 23 de junio. Terminación 1, 24 de junio. Terminación 2, 25 de junio. Terminación 3, 26 de junio. Terminación 4, 29 de junio. Terminación 5, 30 de junio. Terminación 6, 1 de julio. Terminación 7, 2 de julio. Terminación 8, 3 de julio. y terminación 9, 6 de julio Si nuestra información te sirvió, por favor dale like a este video activá la campana y suscríbete para ayudarnos a crecer Saludos, nos vemos en el próximo video